La Iglesia de San Juan La Iglesia de San Juan Yo dije, no, pero es que está dando en esnido. Yo no pienso así. O sea, raro. No, pero chévere porque lo entendiste. Sí, cuando uno toma consciencia, se va, ¿cierto? Pues es que sí, traté de molestarte, pero no es poquitico, entonces lo distraje con lectura o viendo otra cosa. Y también así, vamos a ver los días. Y te dio a esa hora. ¿Hace harto no te da la pendejada? Pues es que yo estoy acostumbrada a que me abacan el pecho. Pero entonces yo voy a estar raro, pero ¿por qué en las piernas? O sea, ¿por qué siento las piernas así? Y mientras que ahorita ya no, o sea, ya ahorita estoy bien, o sea, normal. Y lo que sí traté de darle fue como un leve sangrado. ¿Un leve sangrado? ¿De la luna? Sí. ¿Y cómo sigue la luna ahorita? No sé, porque ya no sé si es luna o no, no creo que es, ya no sé. ¿Por qué tú ya te estabilizaste o no? Pues lo que te digo, la luna pasada, que eso fue hace como 15 días, fue muy, o sea, sí llegó, pero muy escasa. Y no fue, y fue muy rápido. Entonces, como que no se ha retirado del todo. Y ayer tuve un sangrado pequeñito, pero sí no va, y esta mañana otra, otra, algo así. Yo creo que está en realidad, es que va a volver, no va a volver, yo no sé, está loca. Sí, claro, está inestable. De todas maneras, sí está, el programa está muy loco, ¿cierto? Sí. Es como cuando uno parte un libro por hojas y las hojas uno las encuentra y no, esta no es de aquí. Aparece a los cinco días, ¿cierto? Exacto. Porque la próxima lunera, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la próxima lunera? 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 Según, según, según tus fechas. Según el calendario, según el calendario. ¿Era para, era, era como para el tren? Para el, supuestamente para el, no mentira, es que yo tengo un calendario y coloco. Para el, no mentira, es que yo tengo un calendario y coloco. Para el 26, 24 de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo, nosotros cuando fuimos al Yagé, fue el 4, más o menos. El día anterior fue el 26 de abril. El día anterior fue el 31 de marzo. ¿El 5 de abril? Para los... Sí. O sea que se supone que para estar estable sería como... Algo así. Para la estabilidad sería como los 24. 26, ¿cierto? Sí. El próximo sería entre el 24 y el 26 de marzo. Y hace harto no se te desestabilizaba. ¿Cierto? Sí. O sea que este último periodo, supuestamente, ¿cuánto te ha durado? Pues... Es que yo no sé si estaba en el periodo anterior, yo ya no sé. Se supone que en este momento estaría entrando a ovulación. Hoy estamos a... Hoy estamos a... Segundo que yo veo acá. Sí. Hoy estamos a 9 de mayo. ¿Y no sería más para el 24? ¿Vino? ¿No sería más para el 24? Pero eso. La próxima luna viene el 24. Pero en este momento, en este momento, en este momento se supone que yo estaría en ventana de fertilidad. Es decir, en ovulación. Para quedar embarazada. Para quedar embarazada. Exacto. Y... Pues aquí se me vienen ideas. Si has estado tan inestable... O sea, ideas, ¿no? Has estado tan inestable en la menstruación que tiene que ver con ovulación, que tiene que ver con no ovulación, ¿cierto? O sea, cuando uno dice, ya no voy a tener... Es la última en mi vida o va a ser la que todavía puedo tener hijos. Y es sangre. Y es sangre. Y es sangre. Y es en la parte reproductora. Y es en la parte íntima. ¿Cómo está tu vida con tu sangre? ¿Con tu familia? Sí, ya. ¿En qué sentido? Y ahí... Hay una inestabilidad menstrual, ¿cierto? Hay una inestabilidad menstrual hace no sé cuánto. Sí, sí. Sí. El cuerpo está indicándome que vamos para el primer chakra, que es la parte reproductora y que es la parte más íntima. Sí. Y aparece sangre. La raíces. Sí. Y aparece sangre. Y la sangre, casi todos los problemas de sangre, pues, tiene que ver con su cuerpo familiar, ¿no? Es con su cuerpo familiar. Ajá. Entonces, ¿cómo están las relaciones con tu sangre? Ahora, si es tu sangre, la familia, y si no tienes familia, entonces sería el trabajo o sería lo que tú más deseas en la vida. ¿Cómo está la relación con lo que tú más quieres en tu vida, que para el inconsciente es tu familia? Pues, para mi familia serían mis dos hijos, ¿no? O también tendrían que ser mamá, papá, hermanos. ¿Lo más importante para ti? ¿Mis hijos? Sí. Entonces, ¿cómo es que...? Pues, pues, con lo de Brian, lo que no lo he podido ubicar, y lo de las crisis y de eso, pues, vamos, más o menos. Y, pero sí se me ha dificultado un poco el sentido de que no haya que ponerla a hacer. Entonces, uno de eso. Lo otro como el mayor, un no, Joan, está muy contestado. Sí. Pero demasiado... No se lo puedo decir, no, porque es que, no es que conteste una cantidad de cosas, no, sino que simplemente, o sea, que no importa, no se zapa. Sí, eso es. No me acerco al sonar. No pregunte. Entonces, y yo... Sí, eso es una... Es una... Es una agresividad de todas maneras, ¿no? Sí, está agresivo. Pues, yo, pero esto que... ¿Qué dicho le picó? Sí. Bueno, Dios, que está bien, pero yo no sé, oye amaneció, tenaz. ¿Y qué hace él cuando está tenaz? ¿Es por qué? ¿Por qué es esa rebeldía, esa cosa? ¿Será la verdad? Él no es que está, él no dice, no sucede. No, los muchachos no... No sé, es que me dicen que no sé. Por lo general, los muchachos no cuentan. Y cuando no cuentan es porque de pronto no tienen confianza con uno. ¿Cierto? No tienen confianza con uno. Pues, él dice que es porque ya hago... Él dice que es porque ya hago preguntas boas. ¿Cómo? Porque le hago preguntas pendejas. Una pregunta pendeja es, ¿cómo estás, cierto? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. O que yo le digo, ya no tienes clase por la tarde. Y yo le pregunto a un búho si se ve que sí. ¿Por qué pregunta? Y dice así. Bueno, pues, de todas maneras, si uno evalúa... Y le pregunto cómo va del colegio y dice, eso es problema mío, yo veré. Claro. ¿Cómo así? Ah, porque me encuentro una nota mala. Le digo, yo antes estaba haciendo unas tareas, mire. Ah, yo veré, eso es problema mío. Usted cumpleme con lo que necesito y yo. ¿Tú qué sientes cuando el muchacho dice esas cosas? Pues, no sé cómo tratarlo, porque ya tiene 18 años y no sé si... La verdad, me quedo pensando, le pego, no le pego, le contesto igual, no le contesto, no hago la boda o qué hago, entonces no sé. No sabes, ¿cierto? En ese no saber... No sé, porque no sé, no sé si se agranda el problema, o sea, chica el problema, o sea, no sé cómo actuar ahí. El no saber actuar aquí, no saber actuar allá, imagínate el ciclo menstrual, ¿no? Así está. Aquí, así, aquí, no. ¿Cuál sería la posible solución para sentir confianza como mamá, cierto? También respetándoles... Que se vayan a vivir sola. ¿Cómo? Que se vayan a vivir sola. Sí, pero eso llega en el momento justo, no cuando tú quieras, ¿cierto? Hola, hija, ahora yo si quieres, me saco los chiles, yo no sé si se ha atrollado, me encuentro con las daminas a vivir. ¿Qué dice? Me saco la pierna. Porque no sé nada. Es que ni la cama la tiene bien. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Claro, el menor aprende el mayor. Sí, yo la tengo, pero la tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo no las tiendo, no las tienden. O si las tienden, las tienden mal. Las tienden a la loca. Y no me gusta. Pues ellos de todas maneras ya conocen tu debilidad, que es que tú haces... Oye, perdón. Tú haces lo que ellos tienen que hacer. Entonces ya eso es una debilidad, ¿cierto? Mira, a ver, ¿qué hacer para que tú no seas la débil? No quiere decir que seas fuerte y grosera, no. Sino qué hacer, tú qué has que hacer para... ¿Qué estrategia más bien buscarías para no estar peleando? O peleando no, porque eso no es pelea. Uno lo dice así, pero eso no es pelea. Para no estar vociferando con sentimientos nocivos, ¿cierto? Con rabias, con... Aún ellos, ¿qué harías tú para neutralizar eso? Sin hacerles sus propias responsabilidades. Pues yo a veces he pensado en dejarlos y que ellos hagan... Que ellos no, que ellos hagan lo que quieran. Pero pues tampoco, porque eso es darle mucha libertad. No se puede porque yo hice eso con mi hijo y lo que pasó fue peor, ¿cierto? Hablo de lo mínimo, lo de la casa. Porque tú, de todas maneras, no, no, eso no se pueden abandonar. No se pueden dejar de hacer lo que quieran, no, porque se desubican. Y están en una edad muy vulnerable. Hablo en el hacer. O sea, en la parte de maternal o paternal, porque tú eres papá y mamá. No abandonar esas responsabilidades. Es que a mí me queda difícil acá volver a responsabilidades. Por ejemplo, y decirles... No, no, no puedo hacer. No puedo. Gastar mucha agua. No es algo que... ¿cierto? Decirles, eh... No, no sé. No sé. La misma. Decirles, eh... O sea, es que yo tengo una educación. Y lo único donde yo puedo delegar funciones es en mi educación. Claro. Es el territorio 100% donde tú puedes tener un poder. Yo. ¿Cierto? Pues yo les puedo decir, bueno, me da el favor. Y limpio en el polvo, agarran la habitación, tendrán camas. Y abren su ropa. Listo. Digamos que la hacen ahí a la... Más o menos. Pero no la hacen. Pero el resto, ya. Se acaban las funciones. ¿Y tú te estás desgastando? ¿Te estás desgastando, mandando? ¿Cierto? Pues me están haciendo mal. Está. No, porque... Porque, pues, yo quisiera enseñarles algo más, pero, pues, no tengo el doctor. Nada. Yo quisiera que ellos mismos hicieran su desayuno, que ellos mismos se prepararan, aunque sea el desayuno o la comida, ¿sí? Pues, ¿para qué vayan soltando? Pero, pues, ¿cómo? Ahora, como estamos relacionando ese problema familiar, ¿cierto? Con la inestabilidad menstrual. Haz de cuenta que ellos dos son óvulos, ¿cierto? Fecundados o no fecundados, de acuerdo a lo que... De acuerdo a... A lo que uno sienta por ellos. Hay momentos en que tú quieres abortarlos, ¿cierto? O sea, metafóricamente, ¿cierto? Que uno dice, no, no, yo... Estos chinos ojalá se vayan, de verdad. Porque llega un momento en que uno, ¿verdad? Llega a un límite, ¿cierto? Llega uno a un límite. Entonces, hagamos de cuenta que son embarazos. Los dos son embarazos. Son gemelos. ¿Cierto? Son gemelos. Porque los dos se parecen en muchas cosas. Están en el desordio. Y el pequeño, pues, aprende y es grande. ¿Cierto? O sea, estás embarazada. En otras palabras. Para no tener problemas con el embarazo, ¿qué necesitas tú? Sabiendo que es una edad difícil, ¿cierto? En comillas. Es una edad donde ellos están buscando independencia. Es una edad donde ellos ya no quieren tanto control. Porque, ¿verdad? El mundo se le está ampliando, ¿cierto? Y ellos quieren explorar más. Entonces, tú estás embarazada nuevamente. Es una etapa nueva, ¿cierto? Te tienes que adaptar a esos cambios biológicos y sociales y culturales. Porque ellos son otra generación. Para que los hijos pasen a la siguiente etapa, que va a ser después de la adolescencia. Esas cosas. ¿Tú qué harías? Y para que tu embarazo esté tranquilo. Porque es un embarazo metafórico de ya otra etapa que van a pasar los muchachos. Pero tú estás embarazada. No sé. No sé. Por experiencia. La cantaleta no sirve. Para nada. ¿Y los dedos? Nada. ¿Nada sirve? ¿No? Entonces, ¿para qué me ingresa? Es, o sea, sí sigue teniendo la autoridad. Porque entonces los chinos se le van a uno, a un extremo, ¿cierto? Pero no desgastarte desde sentimientos nocivos para ti y para ellos. Por ejemplo, una mirada fea, un lenguaje feo, un responder feo. Eso es nocivo tanto para ti como para ellos. ¿Cierto? 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 Entonces, buscar un lenguaje amable, exagerado de amor. A ver qué pasa. No es el permisivo, ¿cierto? Sino es mandar con otro tono. Es, o sea, expresar otra vibración que no tenga contenido de rabia, que no tenga contenido de venganza, inconsciente, que no tenga contenido de rechazo, ¿cierto? Que no tenga contenido de, ay, yo quiero abortar esta vaina, ¿cierto? Porque eso, todo eso lo sienten. Ajá. Entonces, es pensar como cuando uno ya la embarró y dice, yo haría esto, 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 esto. Entonces, antes de que la embarre uno, pues empezar uno, ¿verdad? O sea, con mucho amor, transmitirles ese aprendizaje de ellos. Y si a ellos no les gusta que les pregunten esas pendejadas, pues ¿pa' qué preguntarlas, cierto? ¿Tú no me puedes preguntar nada? No. Es como la razón, ¿no? No. ¿Entendiendo se puede hablar? Hablar de otras cosas que no sean cosas que a ellos, en este momento, por la edad les moleste. Hablar de temas, otros temas más importantes, a ver si tienen tema. Pero si yo necesito saber sobre el colegio y cómo es el colegio, ¿cómo no le voy a preguntar? ¿Vas al colegio? Un sondeo a la directora del grupo, ¿cómo va mi hijo? Bien. Ah, ¿pa' qué preguntar eso si va bien, cierto? Ya que va mal, ahí sí ya toca ir y hablar con el muchacho. Pero hay otros temas que de pronto ellos no quieren ser invadidos ahorita. Pero sí hay otros temas que puede uno hablar. Un ejemplo, que colocan una película y se pusieron a hablar pendejadas, ahí sí son pendejadas. Pero esas pendejadas ayudan a unirlos, ¿cierto? Porque es que hay una edad en que uno quiere ser. Y no quiere que influencias y censuras y muchas cosas que uno como papá es así. Porque hay un choque cultural y porque ellos no entienden el lenguaje de ellos. Uno no entiende el lenguaje de ellos. Ellos tampoco lo entienden el de uno porque ya hay generaciones diferentes. Pues hablarle de otras cosas. O sea, si él no quiere que le pregunten cómo va en el estudio, pues tú vas al colegio y preguntas así nomás. Si quieres saberlo. Y si va bien, pues tú calladita, contenta, porque el chino va bien. Si va mal, ya hablas con ellos, ¿cierto? Claro. Porque es que ellos están en una edad de verdad de independencia. Y esa edad todos la hemos vivido. ¿Cierto? Sí. Yo recuerdo que yo de muchacho me iba a ir una vez de la casa. Pendejo yo pensar eso, ¿no? Porque creía que no me comprendían. Pendejo yo, pero era la inexperiencia mía. Y nunca me fui. Porque no fui pendejo al último. Sí lo pensé, pero no fui pendejo. ¿Cómo? Eso. Y nunca lo sé. Sí, no, no. Un momento me piensan. Porque la presión es tan fea. La presión de la mamá a veces es tan fea. El papá es menos que la mamá. Que uno dice, de verdad, no me... En este caso como no hay. Exacto. Entonces a veces ellos dicen, mi mamá no me deja pensar, no me deja hacer, todo me lo censura. Eso me crea inseguridad, hago las cosas mal siempre. Quiere que sea como ella. No, pues ser flexible. Ser flexible, pero inteligente. ¿Cierto? Y como son problemas de sangre y tú estás embarazada ahorita, pues el ser biológico y la menstruación que es normal, dice, estaré o no estaré, ¿cierto? Las células, estaré embarazada porque es que estoy otra vez cuidándome, cuidando tanto a estos dos muchachos porque están en una edad difícil o como quieras llamar, ¿cierto? Entonces otra vez tú estás, tú estás otra vez, óptica, concentrada en ellos, ¿cierto? Sí, sí. Tan pendiente en ellos que estás embarazada. O sea, sientes los dolores de parto de cómo voy a sacar adelante estos chinos. Lo mismo que sentiste antes de que ellos salieran del vientre, es más o menos lo que quiero decir. Entonces, como es lo mismo que sentiste antes de que nacieran ellos, para el inconsciente es, pues estoy embarazada, pero para el ser biológico es, pero si no hay nadie, entonces medio sangro, medio no. Está loco, está loco, dice, ¿será que sí o será que no? ¿Cierto? Pero para el inconsciente, claro, estoy embarazada porque es que mis chinos, estoy sintiendo lo mismo que sentí cuando estaban ellos en mi vientre. Estoy sintiendo preocupaciones, estoy sintiendo que están en peligro, que están en una edad difícil, que de pronto van a llegar a cosas feas, el futuro de ellos, igual que cuando tú los tenías ahí en el vientre, igualito. ¿Cierto? Sí. Y la biología tuya pues se está desestabilizando por eso, porque primero no estás embarazada, ¿cierto? Pero sí estás actuando como embarazada. Te faltan los antojos, ¿cierto? O no sé, tu nombre. Intinto. Cuéntame de ese embarazo simbólico, si de verdad tú has sentido todo lo que sentías cuando estabas embarazada, cuando estabas de verdad ellos en el vientre, cualquiera de los dos o uno. Los miedos. Los miedos. Los miedos. Los miedos. Es que como yo no siquiera tuve trabajos de parto. Entonces yo no sé qué es un trabajo de parto. Y como... Porque a mí no me dolió nada. Nada. Pero, ¿qué pensabas? Es que no importan los dolores. ¿Qué pensabas cuando... Cuando tú... El niño estaba ahí en el vientre, ¿tú qué pensabas respecto a él? Pues de responsabilidad. Bueno, responsabilidad de tener un hijo. Ahora, pasa esa responsabilidad. Pasa esa responsabilidad. Ve por partes. Y yo sabía que nacieran bien, que nacieran con platos, que no tuvieran nada. Eso pásalo a hoy. Donde están en una etapa que también están vulnerables. ¿Cómo va tu responsabilidad? ¿Qué piensas? Transporta eso que me dijiste a hoy. Pues yo soy responsable. No. Bueno, entonces, tradúcelo en la responsabilidad de ellos. Pero eso te preocupa. Bueno, es falso. Es falso. O sea, esa parte que tú sentiste, te está carcomiendo. ¿Qué piensas? ¿Responsabilidad de qué otra cosa me dijiste? ¿Qué? ¿Responsabilidad de qué más? Yo no te escucho. ¿Qué? Tú estás embarazada. Hace 18 años. ¿Cierto? Hace 19 años estás embarazada. O sea, vamos al pasado. 19 años estás embarazada. Y tú decías, esto es mucha responsabilidad. ¿Qué más decías? No me acuerdo. Siempre pensaba como en el dinero. Como que toca tener dinero para. Sí. Siempre lo he pensado. Siempre estaba como en dinero. No más. Que están bien de salud. Que están bien físicamente. Entonces, transportemos eso a hoy. ¿Qué es? Transportemos eso a hoy. Eso es mucha responsabilidad. Educar adolescentes. ¿Cierto? Ahora, viene una etapa de universidad o de no sé qué cosas. Dinero. ¿Cierto? A lo que yo quiero llegar es que, que como estás embarazada, estás embarazada simbólicamente, entonces, y como son problemas de sangre, y como estás reviviendo sentimientos de ese momento, ¿cierto? Entonces, en tu ser biológico, donde tú, donde está la creación, que es el chakra uno, pues entonces se desestabiliza el periodo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para él, ahorita tú estás pensando lo mismo, sin darte cuenta posiblemente, que en el momento en que de verdad estuviste embarazada, y entonces llegas en formación, allá a la parte biológica, a las células reproductoras, y automáticamente, pum, se expresa toda una inestabilidad menstrual. ¿Cierto? Digo yo, ¿no? A eso. ¿Cierto? A eso. ¿Y cuando uno está, bueno, cuando ustedes, como mujeres, tienen al niño en el vientre, ¿cómo son las hormonas? ¿Cómo actúan? ¿O no? ¿Cierto? ¿Qué? Sí, a eso voy. Sí. La hormona, la hormona, de todas maneras, se activa o se desactiva, yo no sé cómo será, pero emocionalmente los afecta. Porque son reacciones químicas que estás pasando en el cuerpo, ¿cierto? De la mujer, y esas reacciones químicas llevan una información de estrés, llevan a veces información de miedo, llevan información de cualquier cosa que a ustedes les afecte como mujeres. Aún pueden haber una disminución de los estrógenos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque están criando. Sí. Entonces, es como uno de hombres, se llena de hijos, y llega el momento en que uno, ay, preocupado, ¿y yo ahora qué hago? Tan caro que es un hijo, tan difícil que es educar, y todas las ideas que le lleguen a uno, y al último uno no reproduce esperma. Porque para el inconsciente es... Ah, ¿también lo esperto? Claro, el inconsciente dice, el esperma es el que, miren, miren cómo se llenó de hijos por tener tanto esperma. Sí. Entonces, lo que hace es dejar de producir testosterona. Y eso lo inhibe a uno, que es lo que también se llama la impotencia. Yo siento que es, siento que es demasiado peso, demasiado... Claro, y para no volver a tener otro hijo, pues, ¿qué pasa? Impotencia, impotencia, frigidez posiblemente la mujer, pues, dejar de sentir, ¿cierto? Entonces, evalúate tú en tu vida, aún en tu vida sexual. Porque este peso puede llegar a uno a hacer que se desestabilice todo, ¿cierto? Ajá. No, pero eso lo hablo. ¿Alguna vez sí te ha dado lo que es la llamada amenorrea? ¿Que falta totalmente? Que no, es que creo que es lo que está pasando ahorita. Que es... Esa inestabilidad... ...menstrual... Y a veces dos meses sin tener menstruación. Sí, 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 la también, sí, la veo. ¿Cierto? Pero yo creo que en una de esas... Sí. Creo, sí, estuve. ¿Cuánto duraste? Creo. Dos meses, dos meses y algo. Dos meses y medio, casi. Sí. Pues... ¿Cierto? Creo que sí. Creo que sí. Pero pues entonces no se intentó bien, sino que... Se vino. Porque fue muy grande. O sea, lo que salió fue muy grande. Yo que... ¡Oh! Y se le mostró a alguien. Yo le dije, no, mira, eso está... Entonces, el que también está asustado, dijo, eso no es normal. Mira. Pues yo digo que en una de esas sí. Pudo haber sido. Lo que pasa es que todo va ligado, miren. A menorrea, cuando hay ausencia y es intermitente y hay inestabilidad en la menstruación. ¿Viene la hipo? ¿Cierto? Cuando hay demasiado. No, hipo es cuando hay muy poca. Hipo es muy poco. Hipo es cuando hay mucho. Hipo es mucha. O sea, que tú has vivido también la hiper. Y ahorita estás viviendo... La hiper no. O sea, la hiper no la he vivido porque es que, lo que te digo. No, en ese momento que... Solamente fue una vez. Ah, posible. Solamente fue un mes. Y fue cuando salió eso. Y ya, ¿qué es? Porque ahorita es posible que tengas una hipo. Sí, muy poquito. Una hipo menor. Hipo... ¿Cómo es? Hipo... Menos hipo... Hipo rea. Menos rea. Hipo menos rea. Hipo menos rea. Juan, ¿qué te iba a decir? Se ha movido el celular. Aquí también está que se muere. Bueno, de todas maneras... Entonces hagamos una cosa. Como para concluir. ¿Cierto? Darle solución a este nuevo embarazo. Que es una etapa que está viviendo tus hijos. ¿Cierto? Para ti es algo embarazoso. Una etapa que estás enfrentando. ¿Cierto? Es muy embarazoso. Es cuando uno dice... Esto es embarazoso. ¿Cierto? Y empezar tú a buscar tu tranquilidad. Porque es que el que se perjudica es uno definitivamente y empezar a transmitir lo que tú quieras enseñarle a ellos con un lenguaje que no sea como el de ellos. Porque si es como el de ellos van a haber choques porque son iguales de vibración. Él contesta, yo contesto. Él contesta, yo contesto. Él dice... Yo le doy con doble palabra. No me gusta. Zapa. Y usted dice... Sí, soy zapa. ¿Cierto? Empezar a manejar un nuevo lenguaje. Empezar a comunicar con un nuevo lenguaje que no sea... O sea, con una vibración diferente a la de ellos. Porque en esa edad es posible que uno sea rebelde. Y tú entiendes que también has sido rebelde tú en la vida real. ¿Cierto? Tú también has sido rebelde. Piensa en la edad de ellos, a ver si tú fuiste sumisa siempre. O no expresaste... Sí. ¿Sumisa siempre? Sí. Sí. ¿Como calmada? No, es que calmada es una cosa. ¿No fue así? ¿De verdad? No, sí fui contestada. O sea, siempre he sido como contestada. Como... Sí. Sí. Como tú has sido papá y mamá. ¿Cierto? Entonces equilibra esa parte femenina. Mamá. Ok. Porque eso te puede ayudar mucho. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque es que tú estás actuando como papá. Más que como mamá. Más como el papá. Pero es que a veces soy mucho muy mamá. Entonces yo creo que a veces tengo que ser más papá. Busca equilibrar entonces, pero que los dos actúen bien. Tanto el de la autoridad, ¿cierto? Como la fraternidad y el labor y la cariño y todo eso. No, pero es que casi siempre soy mamá. O sea, yo la mayoría, el 9% de mis veces soy mamá. Y cuando se me sale el papá, pues se me sale bien salido. Entonces como el papá actúa poco, ¿cierto? Entonces cuando actúan, pero que los dos estén actuando. Pero es que cuando actúa el papá les casca. Es cuando coge y les doy duro. Entonces controla ese macho. Porque no puede ser así, ¿cierto? Primero, ya son gigantes. Sí. Sí. Segundo, ellos están en una etapa de responsabilidad. Pero los gigantes uno los puede dar en la gente. Sí. No puede, claro. Y dos también. Claro. Pero no es el hecho porque ellos están en una transición de la dependencia familiar a la independencia particular que son de ellos. Ellos están en esa edad. Y por más que tú les pegues, no los vas a transformar. Porque ellos están en una edad entre decidir mi parte independiente y mi parte dependiente, si pudiéramos decir. Es decir, ellos están yéndose más hacia allá porque ya ellos empiezan a pensar ya más independiente porque muchos también ya son reproductores. Ellos ya van buscando su toldo, sus ideas, ¿cierto? Así no se vayan de la casa, pero ellos ya están buscando su toldo, su identidad. Entonces no hay que verlos ni como los niños ni como los grandotos. Pero sí hay que darle la oportunidad de que ellos se ubiquen en su independencia, en su aprendizaje, en su estilo. No en el estilo de uno porque uno ya es otra generación y hay choques generacionales. No puede ser como uno. Sí. De pronto, ahorita vas a estabilizar. Si estás tomando conciencia, es posible que se estabilice. ¿Cierto? Ahí te dejo eso de tarea. Te dejo eso de tarea, ¿listo? Te me cuidas. Bueno, bechitos y abrazos. La otra semana seguimos contigo. Oye. Chao, te me cuidas. 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 Gracias.